mi raza en el rancho con demolicion men mire lo que traemos aquí unas unas zeta mire viene en su cajita con ella tiene tres cargadores viene con tres cargadores de 17 déjenme mostrársela miren amigos miren para toda la raza una cz echaron creo que echaron 19 por 19 creo que ésta me la estaban pidiendo que la comparara con la tan folio la tan folio la 38 super ahorita la vamos a comparar a ver qué pero esta pistola es muy buena nomás que es muy pesada miren para toda la raza que le guste esta marca la cz una pistola de competencia muy bonita tiene martillo tiene sus aceraciones en frente y atrás para un gatillo bastante bastante bueno es una pistola de competencia porque es una pistola muy pesada muy pesada ahorita la vamos a comparar con la con la tan folio la 38 super a ver cuál de las dos es más pesada y a ver cuáles de las dos tiene mejor gatillo aquí la tengo yo creo para mí yo creo que todavía le gana le gana la tan folio en peso la tan folio es más pesada y es un poquito creo que es un poquito más gorda y más grande miren hubo en los comentarios que me hicieron que las comparara creo que es ésta la que me preguntaban que la comparara pero las dos son excelentes pistolas a ver los gatillos las dos tienen marty tienen martillo creo que ahí están las dos no creo que sí no creo que ésta está más ahorita la vamos a probar pero la corredera de éste más la corredera es más pesada esta es más livianita y bueno está creo que el mala disparó un poquito creo que ésta la lleve con mario y éste nada mi gente pues vamos a vamos a aprobar la está descargada no tiene nada porque todavía todavía hay alguien por ahí que dice que está apuntando para todos lados aquí no hay nadie ya se los dije muchas veces no hay nadie es como si es como si vas a la como si en la ciudad no quieres hacer del baño y y éste y hay mucha gente pues claro que no vas a ir a un baño donde no te miren pero aquí puedes hacer donde quiera porque porque no hay nadie mire tremenda pistola entonces cuando vas al campo de tiro pues hay que estar pones tu pistola tu caja tu pistola coge tu pistola no más puede estar así no puede estar apuntando por ningún lado yo he estado en muchos campos de tiro gracias a dios que he tenido la oportunidad de disparar desde un 50 para abajo quien sabe quién sabe cuál pistola sea mejor de estas dos ustedes díganlo en sus comentarios yo sé que ustedes este es un canal de todos como les digo yo no tengo mucha mucha experiencia en estar hablando de las armas ni nada de qué pero hay mucha gente que en el canal hace muy buenos muy buenos comentarios sobre ellas que a mí me está ayudando bastante me estoy dando bastante porque no yo no más no más me gusta me gustaba dispararlas nunca pensé de tener un un canal pero ahora qué que lo tengo pues estoy aprendiendo con ustedes miren lo que tenemos aquí creo que le vamos a cambiar el nombre a mister johnson porque le vamos a poner mister por allá hubo un comentario que dice que le pongan los bandido miren le vamos a poner a ver si le podemos poner una a ver dónde los ponemos por ahí como ven estoy arreglando el campo un poco porque estoy trayendo unos hoyas ya me invadieron las 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 estas cómo se llaman las yo les digo coquenas pero se llaman como se llaman las cosas no me acuerdo pero yo creo que se llaman yo les digo coquenas miren tengo dos 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 diablillos para para darles polvo vamos a probar a ver qué cómo se siente disparando esta pistola se debe sentar un poco debe estar muy buena no creo que les vaya y neo se llaman guineos creo que les dicen guineos están en la parte de arriba vamos a ver si no bueno estamos estamos esperando con balas seguras no creo que vaya ningún problema wow esta pistola tiene un gatillo ahorita probamos acá y a ver cómo cómo funciona pero esta pistola tiene vamos a tirarle a a lo verde guau como ven traje esa esa rueda esa rueda es de aquellas de 5 estas de 6 pero yo creo que esa rueda va a estar bien difícil de pegarle porque va muy recio guau esta pistola que les puedo decir esta pistola está excelente vamos a probar con la rueda no creo que le vaya a pegar pero va muy recién porque da yo creía que esa rueda iba más más rápido está lenta no sé qué le pasó iba muy rápido esos animales con el ruido con el ruido a ellos les gusta les gusta hacer mucho como todo hace ruido hacen mucho ruido a ellos wow wow esta pistola así que me está preocupando los animales allá arriba pero no creo que vaya a ir una una bala vamos a ver si le pegamos a la rueda wow ahora no sé qué les qué les pasa a todos los a todos los los animales hasta el coqueno anda aquí comiéndose las balas oye coqueno vete para allá ahora parece que no me quieren dejar no me quieren dejar grabar anda buscando al maestro pero el maestro no no vino por acá a ver si mañana lo veo a ver si lo puedo mirar para hacer unos videos le voy a llevar la tanfolio allá para que el que tiene más conocimiento él agarra una herramienta y empieza a saborearla como si fuera un dulce por eso es el maestro como les digo yo no tengo mucha experiencia en estar hablando de las yo se lo dejo a ustedes en sus comentarios que ustedes opinen de ellas yo sé que ustedes me han hecho muy muy buenos comentarios la 38 super ya va por por 14 mil 14 mil vistas bueno para mí un canal de dos de dos de dos meses y todo el apoyo que he tenido de ustedes ha sido impresionante y gracias por el apoyo vamos por los dos mil creo que dos mil 250 suscriptores en este momento y vamos a llegar con la ayuda de ustedes voy a aprender más de más de las herramientas yo sé que hay de repente hay un hay uno que critica que este no estoy apuntando no estoy usando la no estoy usando la no estoy usando la la mira nada más estoy estoy yendo así de un lado a otro wow ah 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 cerramos esos esos animales no se van a ir a ellos les gusta mucho el ruido les gusta mucho mucho el ruido vamos a tirarle a Mr. Johnson a bandido en la frente a ver si le podemos dar abajito en una oreja abajito wow que rápido se van estas que rápido se van estas municiones pues nada miren la CZ que chulada de pistola son pistolas de competencia pesa mucho pesa mucho esta si es esta pistola si creo que es de puro hierro bueno no tiene plástico acá la parte de abajo es de plástico miren pero que chula está lindísima esta pistola la mira que tiene esto wow y el gatillo tiene un gatillo un reset como dice el maestro vamos a probarla vamos a probarla la 38 super a ver cual que diferencia hay en ella ahorita le voy a enseñar algo oh había un un comentario que me me dice pero estaba preguntando por algo ya le voy a enseñar porque les digo ese video de esa pistola tuvo Iván como creo 180 comentarios algo así que me está preguntando que clase de navaja usaba miren miren la marca de la navaja es la de la mariposita esta navaja es buenísima buenísima esta navaja es como como más para el trabajo como porque tiene para cortar las cuerdas pero tiene un filo de bastante bastante filosa y tengo una miren aquí tengo toda mi colección de navajas no se las voy a enseñar todas pero las voy a enseñar hay esta también que esta es más para trabajo pesado pero no tiene tanto filo es como que es muy gruesa muy muy gruesa pero miren creo que por aquí tenía una a ver también tengo una de esta marca mira esta marca yo le yo le regalé una al maestro de esta marca mira esta está está intimidante esta navaja para los que les gustan las navajas está buenísima aquí tengo una ya se empezaron a bajar mira ves como les gusta el ruido a ellos ya empezaron aquí a abarcar el campo los guineos miren amigos esta pistola esta navaja si es que es una wilson combat esta navaja anda no sé ya ni me recuerdo pero creo que andaba por los arriba de los 300 dólares una navaja de wilson combat entonces estas navajas muy buenas pero tengo otra por aquí que a ver deja ver deja ver oh esta es igual como la que porto pero en negro esta le he dado bastante bastante uso y aguanta pero hay otra que quiero enseñarles déjame ver si la encuentro oh mira para la gente que les gusta mira la navaja esta navaja ves es de la marca de la de la mariposita lo traigo toda chorreada pero mira esta chula tengo otra más deja ver si la oh mira esta si es una navaja algo diferente ya mira esta si es una navaja ya de otro nivel mira esta navajita si que está bien chula pero hay otra navaja ahí tengo otra déjame ver déjame ver si la encuentro oh mira tipo machete está todo ahí toda chorreada están todas llenas de cuando parto las aquí se parten las estas como se llaman las guayabas tengo guayabas vamos a ver si hay otra la otra que estaba aquí oh esta mira estas dos está linda vamos a ver qué hace esta navaja aquí a ver si se ve cómo le haremos para que se vea vamos a ver si ahí se mira ve no sé ahí para no es que se va a clavar en el papel no ahí para ella ve eso no es que se te va a abrir el pantalón y va a ser un hueco no esto también mira bueno pero de repente un susto te saca pues nada quería enseñarles oh deja probar la 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 38 super a ver cuál es la diferencia esta si tenemos que tirarla ya porque esta no podemos tirar de cerca ay ay no con esta se siente más el poder wow se siente más el poder de de esta pistola de la 38 super y la corredera se siente se siente bastante bien pues nada amigos estamos donde estamos donde mi raza en el rancho con quien con demolicio men en el rancho dale dedito para arriba y compártelo si te gustó en donde en el rancho con demolicio men se ON me se aquí sí te explora